Si soy un Dreamer y me caso con una persona ciudadana americana, ¿puedo pedir la residencia? Esa es la pregunta que se hacen muchos y es por eso que hoy en de latinos queremos aclararle esta duda. Y es que según comentan expertos en la materia, sí se puede, pero no lo recomiendan debido a que no se sabe qué va a pasar con el nuevo presidente electo. Además, presta atención porque en caso de que aplique y le avisen que ya tienen un cupo de visa disponible, el Dreamer tendrá que salir del país y en ese momento le podría caer encima de la ley de castigo de los 10 años y le pueden negar su reingreso porque se convierte en una persona inadmisible para entrar a Estados Unidos. Los expertos comentan además que el futuro inmediato de los Dreamers es favorable. Y es que en el Senado ya se presentó un proyecto de ley para legalizar la permanencia de unos 800 mil indocumentados amparados por el DACA del año 2012. Recuerde que las personas que ingresaron a Estados Unidos indocumentadas, como es el caso de los Dreamers, deben tener en cuenta que cuando salgan del país, nada los protege. Gracias.